¿Qué pasó raza carbonífera? Les habla el Dr. Carbone para presentarles la receta original de esta semana Un lomo de cerdo en costra de queso parmesano y ajo Los ingredientes son un kilo de lomo de cerdo, una taza de queso parmesano, cuatro cucharadas de ajo en polvo Dos cucharadas de romero y tomillo seco, dos cucharadas de cebolla en polvo, sal, pimienta al gusto Aceite de oliva y salsa A1 Lo primero que vamos a hacer es empezar a bañar nuestro lomo de cerdo con el aceite de oliva por ambos lados Esto nos va a servir para que las especies y el queso con el que vamos a hacer la costra quede bien pegado Además de que el aceite de oliva le va a dar un buen sabor al corte En una tablita empezamos a poner los ingredientes, la cebolla, el tomillo, el romero, la sal, el ajo y finalmente el queso parmesano Empezamos a revolver los ingredientes para hacer una camita con todo bien distribuido Sazonamos con un poquito de pimienta recién molida Y posteriormente ponemos nuestro corte para que se vayan pegando los ingredientes No hay que frotarlo muy fuerte porque esto no es un rub No hace falta frotarlo, solo hay que ir pegando el queso para formar la costra Una vez que ya lo hayamos cubierto todo lo vamos a dejar reposar unos 10 a 15 minutos Para que el sabor penetre a la carne Una vez pasados el tiempo nos vamos a la parrilla Esto va a ir a fuego directo cuando la braza esté bien fuerte Aproximadamente un minuto por lado El queso puede quemarse un poco, es normal, eso no cambia el sabor Y es parte de la costra Una vez que ya esté bien sellado por todos lados Lo vamos a retirar del fuego directo Lo vamos a pasar al fuego indirecto por aproximadamente unos 35 a 40 minutos A unos 200 grados centígrados más o menos Una vez que pasa este tiempo Vamos a abrir el asador Wow, mira como quedó La costra se ve firme, está bien dorado Lo pasamos a la tabla para llevarlo al corte Lo vamos a dejar reposar unos 10 minutos Y vamos a probarlo Cortamos Y vemos, wow, mira el humo, mira como sale La carne quedó totalmente cocida, jugosa Mira ese color que tiene Wow, la costra está bien firme, bien pegada Eso va a hacer que cada corte tenga todos los sabores de la carne No olviden acompañarlo de la salsa para carnes A1 Una ensalada, un buen puré de papa Ok, bueno, pues ya sabes, ¿no? Si te gustó esta receta Búscanos en Facebook Arroba Doctor Carbón Mérida Comparte el video Y nos vemos en la próxima Ya sabes que en esto estoy bien carbón Oh, my God Yo soy yo Yo soy yo Yo por siempre Disculpen